Es que el problema es que que Big Boy lo tenemos ahí pero lo está reclamando que nosotros queremos poner otro pero él dice que no puede porque tanto tiempo que tiene el de cuidar aquí y él tiene más derechos que nadie El problema es este que todo trabajador se gana la confianza de los patrones Vaya, él ha sufrido tanto tiempo parado ahí Ah, ya les entendí, o sea que ustedes lo van a ascender ahora a Big Boy Ajá, eso es lo que estamos haciendo Que él... ¿Ya trabajó lo suficiente? ¿Verdad que sí? Ahí estamos nosotros llegando a esa casa. Ah bueno ¿Cómo estamos mi gente? Estamos reportándonos nuevamente desde el ranchito increíble Bueno Hoy estamos aquí una tarde un poco nublada con ganas de llover y pues como ustedes saben nosotros siempre estamos ahí tratando la manera de poderles llevar algo diferente para poderles sacar una sonrisa a ustedes que es nuestro objetivo ¿Verdad? Así que aquí está Don Berna, miren ¿Estamos? Aquí está también el tío Miguel ¿Estamos? Y por aquí anda Mr. Rudy Aquí andamos los cuatro Aquí estamos ahorita como quien dice pensando ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? Aquí en el ranchito Ya se van a dar cuenta lo que estamos preparando para ustedes pues sentirse bien y gozar un poco de la diversión Correcto Porque venimos con un preparatorio y ustedes ya lo van a ver muy pronto O sea que ahora ahora viene con algo diferente Sí, bien diferente venimos Es que el problema es que que Bizboy los tenemos ahí pero los está reclamando ¿De veras? Que nosotros queremos poner otro pero él dice que no puede porque cierto tiempo que tiene el de cuidar aquí y él tiene más derecho que nadie Y hablando las cabales ¿Cuántos años tiene este? Cuatro años Cuatro años tiene y él dice que como no tiene sueldo pero él dice que con sueldo que lo tengan bien él está tranquilo O sea que querían El problema es este que todo trabajador se gana la confianza de los patrones Sí, sí Vaya, él ha sufrido tanto tiempo parado ahí Ah, ya les entendí O sea que ustedes lo van a ascender ahora a Bizboy Ajá, eso es lo que estamos haciendo Que él ¿Ya trabajó lo suficiente? ¿Verdad que sí? Ah Ahí estamos nosotros llegando a ese caso Ah bueno No solo nosotros no que también los patrones Los patrones Los patrones que tienen trabajadores allí ellos eligen el patron digamos al trabajador bueno Sí, bueno, sí Porque cuando el trabajador bueno dentro bueno trabajando desempeñando buen trabajo Claro Para el patrón el patrón también tiene que fijar de tener el lástima también Hay que darle taniquera a los malos Ah no, correcto Porque si vos estabas con la cuma y vos podés manejar carro o algo de andarlo ahí paseando al patrón en un buen carrito ya no vas a ir a trabajar con la cuma al potrero, al monte y vos tenés que andar manejando y le saca corbata Lo primero es que el hombre se ha comportado bien y que nosotros le paguemos mal con sacarlo a él y poner a otro no es justo O sea El problema era este que nosotros lo queríamos hacer to free ya habíamos anunciado que íbamos a hacer otro y ponerlo en la hamaca en los palos blancos entonces nosotros hicimos la práctica con el big boy entonces él dice que no está de acuerdo que pongamos otro y dice que él es lo que quiere que le demos un poquito de descanso por ejemplo va a estar cuidándole a mil porque no quiere estar acostado en hamaca ah vaya quiere estar acostado en hamaca ah o sea que hoy big boy ya no va a estar parado sino que en hamaca ya está rendido ah bueno y en tanto tiempo y que nosotros lo quitemos y pongamos otro no es justo dice y mire y como va a ser para conseguir la hamaca ah este vaya nosotros hicimos el plan traído de de Houston Texas si no es que hicimos el pedido porque hay mucha hay mucha gente también en aquel país que 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 lo ven a él hay mucha gente que lo ven a él y gente también millonaria entonces donada donada la hamaca o sea que esto es una hamaca esta es la hamaca ya la tenemos y no podemos verla pues como no para que vean para que vean también los suscriptores verdad que esta hamaca viene empaquetada pues pues cuesta como no pero esta hamaca como que deja que hay en el de Cameron hombre ah no pues si va hasta de palo ve aquí le vamos a poner le estamos dando un buen le estamos dando un buen un buen efecto como que estilo hamaca playera que venía amarrado hasta va a tener una hamaca mejor que la que yo tengo en la casa hue 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 no es en cualquier país que se va a ver no es cosa seria te da chulado hombre es bueno hue háganse más para allá para que se vea la hamaca completa y qué calidad y usted la hizo palabra que hasta uno le sirve en la casa al rato va a fabricar para vender en una playa hoy voy a estar allí y quién le dio esta idea porque yo viene una mañana y lo veía preparando ya me dieron ya me dieron ideas a mí para hacer hamacas lo que pasa que tiene que estar amarrada en algo que ahora entonces lo que van a hacer es que van a ascender a big boy ya no va a estar parado ya no tiene que estar acostado y también va a mirar es que no se ve ahí va y el de aquí vamos a ver pucha ya está big boy es cierto hablando las cabales no se ve big boy de aquí mire haya haya ningún pájaro va a acercarse a la miel para espérenme vaya lo vamos a bajar de donde estaba yo tengo que darle en el humo para allá y para allá allá lo vamos a costar la marca para levantarlo vamos a ver cómo le damos para bajarlo pero digo yo que primero primero si lo vamos a bajar lo mayor para allá pero ya tenemos que tener lista la marca donde lo vamos a costar a la va a amarrar allá primero no lo vamos a tener en el suelo para acostarlo para después amarrarlo con los lazos y jalarlo para arriba ya que vaya costado o sea que el palo que está allá lo van a amarrar la marca y allá a también a nombre a ver si la ponemos con los lazos vamos a pensar y esta es la escalera pues si nunca nunca han visto una escalera ya van a ver esta escalera yo digo que ustedes a vietnam fueron ustedes han ido a la guerra de vietnam esta escalera se sube no hay palo que lo detenga uno con esta escalera o sea tío que si un árbol es difícil de subirse con esa escalera no hay tales aquí se va con la escalera a nombre muy alto que sea el palo no hay palo que lo detenga o sea que ustedes van a ser como tipo de subirse a un helicóptero porque mira que el palo es liso el palo es liso y el palo es liso y aquí el palo es de liso ya los vi que vienen ustedes con todo hoy ya está cambiando la situación o sea que hoy viene el nivel era un moos de los patrones se fían y el trabajador y con el trabajo está en cuidado mire ve tengan cuidado no los vayan a buscar los de la nasa y hay otros trabajos más para allá que se van a ver mejores todavía que eso no les puedo decir todavía ustedes los van a ver a través del video y van a ir viéndolo poco a poco esto es calmado porque al comer mucho puede dañar la comida si va que si va y esta cosa de que es pues es que esta cosa es de la guerra del vietnam si es de la guerra del vietnam de la que tapaban la munición chica pero este volado no si es bien fino si es esta cosa y los sacudos es que no se lo que vamos a lo que nos pica la plaga tampoco es de veras es como un mosquitero no es mentira miren miren para que vean la idea aquí con unos palitos los clavó y estos son puro alambre son despotentes digamos que esto esto no es para que le de el cerdo los manguillos esta pista no es tan resistente pero con esto allí murió ajá oh chica pero es buena buena que la enrollemos si enróllala ya enróllala ya bueno entonces gente como ven se va a ascender a big boy para los nuevos que no saben bienvenidos mi nombre es omar don bierna el tío miguel y mister rudy nosotros somos el salvador increíble bienvenidos a los nuevos suscriptores y este video que van a ver ustedes correcto este video nunca lo visto así es miren big boy hoy le hemos llamado a un muñeco espantapájaro que nosotros tenemos aquí en la milpa como muchos de ustedes saben hace poco lo volvimos a catriñar a vestir con ropa nueva y la verdad que sí él está en un puesto bien bonito pero ahorita que la milpa ya está grande no se logra observar entonces don bierna y el tío miguel han planeado colocarlo allá arriba de aquel árbol que se logra ver allá apenas y acostarlo en esa hamaca para que los pájaros que vengan pues ellos piensen que es una persona verdad no crean que esto esto es un una idea bastante inteligente pues entonces la idea es que imagínense cuando hace viento esa hamaca se va a mecer entonces los pájaros van a tener miedo y van a decir no hombre ahí hay alguien y ya no se van a acercar verdad no 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 entonces pues creo que los vamos a dejar con con el pique gente en el próximo video pendientes para ver cómo queda esto y también le vamos a mostrar cómo va a hacer don bierna para subirse con esta escalera que también era fabricado allá en aquel árbol bendiciones y ya saben suscríbanse dejen like y y Gracias.